Fancy Beats Intentando varias veces dejar esta vida loca Están perdiendo el tiempo, no quiero que sea mi bronca Veo como se ponen, como me gano mis cosas Que esto, que lo otro, que donde y no se cuando Yo soy ese vato que siempre verás fumando Lo quito desde morro, ahora soy un locochón Puro pato, marihuana y adijeres el piedrón Me gano mi lana, ahora me sale más fácil Con mi lápiz y libreta y una buena entonación Recuerdo mi vida, recuerdo mis problemas Recuerdo el amor que corre por mis penas Recuerdo que tanto hoyo, es lo que me envenena Que soy un rapero bueno, de los que valen la pena Y que puedo ser mejor, solo más que el de anterior El presente lo disfruto, con todo lo que pueda Con todo lo que tenga y todo lo que necesite Solo pienso en mi vida y que voy por el desquite Sigue funcionando todo, no me he equivocado Y si me siento bien es por los golpes del pasado Porque tanto me ha costado, porque tanto lo he llorado Porque tanto lo he sufrido, porque tanto lo he gozado Por eso tanto tiempo me la paso relajado Haciendo lo mejor cada día mucho más Antes no era así, no sé qué me pasó Pero mi vida marcó y la voz no me alcanzó Un día amaneció y la cosa me cambió Y desde aquellos tiempos solo doy gracias a Dios ¡Simón! ¡Suscríbete! 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 a Dios por tanto tiempo, por tanto tiempo, por tanto tiempo, te doy gracias a Dios por tanto tiempo, por tanto tiempo, porque estoy contento, jaja, Simón este rapper, el soldado del barrio, pa' todo el mundo, que andamos, firme loco, local Kinitside, 2022, todo el power, hasta arriba loco, caramba, jaja, Simón. Gracias por ver el video.